¡Suscríbete al canal! ¡Ya está hecho! ¡Ah! Sí, acá hay el cohete de lado, pero ya... Tranquilo, ¿no? O tal vez eso fue una exageración... Sí, creo que se exagera un poquito... No, un poquito, nada... ¡Suscríbete al canal! Ay, como que depende mucho de ese, ¿eh? Como que la música de este escenario no está muy alta, ¿no? De los demás escuchaba perfecto aquí... La nota un poquito más... Más baja... Pero bueno... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, sentí que me pegaba Aquí es donde se empieza a poner feo y se pone un poco complicado Antes de que vuelvan a salir los cohetes, estoy listo lo más rápido que pueda Muy tarde, muy tarde, voy a poner esto No me dieron carga, no me dieron poder Bueno, pues ni modo, ¿no? Se pone medio feo de repente Medio feo, ¿no? Medio Un poquito de helado, un poquito de helado Medio así, ahí así Ahora se destruye todo esto con calma El problema está aquí, ¿no? La Loli Galáctica Me va a poner un poco Un poco difícil Tremendo tironazo ahí me entró Por esas cosas Está pegando allá arriba Está un poco complicado ¡Ah! ¿Cómo me pegó eso? En fin Esto se pone un poco feo, ¿no? Un poco Es que tengo que deshacerme de las... Esas cosas de una Está un poco complicado, ¿no? Solo un poco Solo un poco Es que no veo que... Tenga intenciones de caer Todavía se ha extendido demasiado Es que se pone... Se pone loca Y tengo que depender de esta Cien por ciento Aunque no me guste, ¿no? A mí me entra Es que esos chocolates O no sé qué sean Se ponen un poco Un poco crazy Siete para abajo Porque eso te va a pegar Despacito, despacito Todo con calma Vale Llegó un buen momento A la carga Vale, 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 vale Está horrible Esta morra Destruir los planetas Como sea Pero ya Ya, ya, ya me había equivocado Ya La verdad Así que los planetas Son un problema Bastante grande Y más cuando no les doy Ay, que se va a poner Horrible, crack Si es preferible, ¿no? A que me quite la vida Mejor pierdo el poder Ay, aquí va a estar Más horrible Todavía Cargada Ciento Cuarenta y cincuenta Ya Ay, quietecita Ay, quietecita Ay, quietecita Tranquila Ay, tranquilo Un poquito más de lado Si no Para asegurarlas Que este es Como que la más tardada ¿No? Llaman el pudín La cupita Tenía que ser El man ese, ¿no? Todas aman el pudín Menos él Son así Pero insisto, ¿no? Como que el volumen En este escenario Es muy bajo A comparación De las demás El volumen Está bastante decente Aquí le subió Un poco más Y así se escucha Aquí mira Que aquí Tranquilo, ¿no? Como que un poquito De pilapsia Sí se puede dar Está un poco complicado Desde el escenario Ah, ¿cómo me pegó eso? Me siento estafado Ya que hay que esquivar Mil millones de cosas Aparte esas bolitas Giran Y se hace De vuelta un poco Un poco complicado Esquivar, ¿no? Ay, no supe Qué hacer Si esquivar O irme de lado Se me crashó El cerebro Se aguanta muchísimo No, es que Esa aguanta bastante Pero está chida, ¿eh? Está chida En fin Pero, ¿eh? El sonido ahí Está bajísimo En los otros escenarios Se escuchaba bien Aquí no sé por Por qué Pero bueno No Aquí está el mouse ¿Por qué aparece mi mouse ahí? En fin ¡Suscríbete al canal!